Radio Federal Punto Com Punto Ar Muy buenos días y bienvenidos a este Reporte Federal del día martes 29 de septiembre, hoy Día del Inventor y Día Mundial del Corazón. El por qué es el Día Mundial del Corazón, yo se lo cuento al final de esta edición del Reporte Federal. Muy buenos días, Juan Manuel Robledo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Marcia, el gusto de saludarte a vos y a todos los televidentes del Reporte Federal. 10 y 40 clavadas, temperatura en este momento, tenemos 20 grados en la máxima, se lo voy a contar al final para no adelantarnos. El cielo está despejado, me asomo por la ventana, hermoso día ya de primavera. Comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país y comenzamos por el diario regional de Pilar en su edición impresa que tiene. En la parte superior, a la espera del TAS, Fabio Orsi sigue junto a San Martín. Pase lo que pase, dice el diario regional. En el centro, deben abrirse las puertas de las escuelas. Una foto central en el diario. Ayer pasé por la plaza 12 de octubre y hacían alusión a esto porque había una protesta ante los chicos que van a estar egresando. Un colegio privado fue denunciado por retomar las clases de gimnasia secundaria. Provincia analiza posibles sanciones. Chicos que egresan este año se manifestaron frente al municipio y piden que les permitan volver a los colegios. El ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, propuso extender el ciclo lectivo en los últimos cursos hasta el 30 de abril. En el margen, las noticias que pone de manifiesto el diario regional, los casos en el AMBA, muestran una baja sostenida por cuatro semanas. 119 casos nuevos se registraron ayer. Pilar superó los 8.000 contagios. A partir del 5 de octubre, dice otra noticia, habilitan misas al aire libre e ingresos a los templos para poder rezar. O sea, caen falsificadores, hacían desde oblegas de BTV hasta títulos secundarios. Son los títulos de hoy martes 29 del diario regional de Pilar Marce. Muy bien. Y el diario Crónica, en la parte superior de su portada, dice ayuda al pago de salarios. Se abrió la inscripción para los ATP de septiembre con 15 actividades más. En agosto, unas 165.000 empresas accedieron a los beneficios que les permitieron hacer frente a los sueldos de más de 1.760 millones de trabajadores. Perdón, vamos a corregir el número. 1.760.000 trabajadores. Así está bien dicho. Bueno, con foto central, la noticia del día de ayer, ¿no? De policía apuñalado en Palermo. Un hombre en situación de calle y aparentemente con sus facultades mentales alteradas, asesinó a un efectivo de la Federal a plena luz del día. El agresor que estaba amenazando a los transeúntes recibió dos disparos y está internado. La víctima, el inspector Juan Roldán, quien prestaba servicios en el cuerpo de la policía montada de la Policía Federal. Bueno, hay fotos del cuchillo tirado en el piso. Otra noticia, aumento en la adopción de perros, mascotas que llegaron con la cuarentena. Con más tiempo en casa y los chicos sin clases presenciales, muchos se tentaron a sumar un pichicho al hogar. Boom de ventas en pet shops y veterinarias. Son una gran alegría y compañía en estos tiempos difíciles, comentan algunos que tienen un nuevo integrante en la familia. En el margen derecho, nos cuenta Crónica, sorpresa, Lali Espósito anunció su separación. Copa Libertadores, Boca va por la clasificación, un empate ante Libertad. Le alcanza al Sanice para pasar a la fase final del torneo. Esta noche vuelve a jugar en la Gomorra tras más de seis meses que no lo hacían. Y por último, selección nacional. Lionel Scaloni adelantó que tiene el equipo en la cabeza. Bueno, ya son las noticias en la portada del diario Crónica para el día de hoy. Y Clarín en la parte superior, a Hernán Drago, modelo a bordo con la foto de él. Después de 30 años de profesión, hoy se luce con Guido Casca en Bienvenidos en Televisión. Al lado, nueva calificación para los alumnos en la ciudad. Las notas serán avanzadas, suficientes y en proceso. En el centro, tema del día por la ofensiva acá sobre la justicia. Un fallo sorpresivo obliga a la corte a pronunciarse sobre los jueces removidos. Debajo, la foto que recién mencionaba Mars en Crónica. Que se ve al agresor, puñalada fatal, el hombre clava el cuchillo en el pecho de la gente. Policía muerto en la tarde de locura en Palermo. Hubo además un tiroteo en Belgrano y un agente herido en Moreno. Al margen, datos del INDEC, la economía se hunde 13,2% en julio y golpea a casi todos los sectores. Dólar ahorro para pocos, pero sin problema. Pero las restricciones de la demanda fue hasta el 50%, menos que en agosto. Cae a casi siete meses del gobierno con una muy buena elección. La calle POU consolidó su poder en Uruguay. Y la nota del editor Gonzalo Bascal, el discurso del miedo y los alumnos de RENE. Son los títulos de Clarín en su portada de hoy, martes 29 de septiembre. Muy bien, rápidamente repasamos la portada de La Nación. La oposición reclamó al gobierno que permita la libre circulación por el país. Las autoridades de Juntos por el Cambio pidieron eliminar los bloqueos entre jurisdicciones que se levantaron a partir de la pandemia y que generaron aduanas internas. El periódico Página 12 titula A los Saltum, con el impulso de Rosenkranz. La corte trata hoy el persaltum solicitado por los jueces, trasladados a dedos por Macri. Lo hace en medio de las presiones mediáticas y políticas sobre los otros miembros del tribunal. Que culminaron con el escrache a Lorenzetti, donde participaron referentes de Carrió y Juntos por el Cambio, dice Página 12. Por último, el diario Deportivo Lé. En la parte superior, Messi y compañía. Un plan especial para venir de Europa. Creo que en el avión particular de Messi vienen los jugadores a jugar el partido con la selección. En el mundo Racing, a Beca no le gusta la pilcha de candidato. Se habla del técnico de Racing, Beca Cese. Pablo Ledesma con Olé cuenta. Bianchi sabía tanto que asustaba. A los 36, Pablo Ledesma busca seguir activo. Román, River y demás. Lo cuenta Olé en esta nota. Foto central de El Totosalvio y Carlitos Tevez. 21 a 30 versus Libertad. Copate en casa, dice Olé. Boca pisa la bombonera y el club pidió que la gente no se acerque a la cancha. Vuelve ruso, estará Riquelme y se asegura la clasificación con un punto solamente. Así que bueno, hoy noche de Copa Libertadores. Estas fueron las noticias en las portadas de los diarios de nuestro país. Bueno, estamos ya a 29 de septiembre, 10 y 47 de la mañana. Traje la imagen del día y uno ya se imagina que de a poco se van a ir abriendo las restricciones en cuanto a la cuarentena en nuestro país. Estos son los animales que representan ese momento cuando se abra la cuarentena. Así van a salir, aprovechando también este verano incipiente que se está viniendo en vísperas ya del verano, en plena primavera. Así salen a arrojarse a la pileta. Uno se carga al otro, el otro ladra de lejos. Tenemos, como decíamos, una temperatura en este momento a las 10 y 48 de 20 grados. Máxima para hoy 25. Para mañana, atención, miércoles 30 grados se viene el verano. Después, igualmente continúan los días agradables. Para el fin de semana se esperan lluvias. Pero no nos adelantemos. Sigamos disfrutando de hoy martes, Marcelo. Sí, señor. Hoy, martes 29 de septiembre, Día del Inventor. Este evento es conmemorado desde el año 1990 por iniciativa de la Escuela Argentina de Inventores que festeja el 29 de septiembre en homenaje al nacimiento de Ladislao José Viró, el inventor de la Virome, o del bolígrafo. La Virome, sí señor. También es el Día Mundial del Corazón. Se celebra en este día, desde el año 2000, la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, designa este día con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares y su prevención. Y tengo dos cortitas para culminar. En 1820, el caudillo Francisco Ramírez funda la República de Entre Ríos. Sí, así como lo escuchó. Como dicen que Corrientes es un país aparte, bueno, Francisco Ramírez fundaba la República de Entre Ríos. Se trata de un Estado independiente dentro de las provincias unidas del Río de la Plata en ese 1820. Ramírez falleció en julio de 1821 y al poco tiempo Entre Ríos volvió a ser una provincia más. Y un día como hoy, de 1917, nacía una de las grandes figuras de nuestro folclore, un patriarca del folclore, que es el Cuchi Leguizamón. En Salta nacía el Cuchi Gustavo Leguizamón, que ha dejado temas como La Arenosa, Valderrama y tantos otros. Así que bueno, este es el... El fin de semana, precisamente, lo homenajeábamos, tras 20 años de su fallecimiento, con lo que vos mencionabas, Marce, tantísimas hermosas obras que forman parte del cancionero argentino, sobre todo de Salta. Sí, señor. Bueno, tenemos un videíto para compartir con ustedes, para nuestro cierre. Paloma y Pilín Masey, uno de los integrantes de los indios Takunago, ¿no? Paloma y Pilín Masey, un homenaje a Chabuca Granda. Con esto nos despedimos hasta mañana. Hoy a las 20, charlas de café por nuestra página en Facebook. Así que los invito hoy como invitada a la profesora Elizabeth Merigliano. Bueno, será hasta mañana. Hasta mañana y le dejo un mate a usted y a todos los oyentes. Bueno, gracias. Hasta mañana miércoles. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, El verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta, el cielo que ahora tú pisas, rodeada de tus incas, haciendo oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo. Aquí ya no hay aroma. Se nos llevó tu adiós, que el cielo no se vuelva. A Chabuca, enamorada del puente a la regla, del río y de la flor. Déjame que te diga, Chabuca, limería, con versos de tu alma, con soles de tu tierra. Déjame que te diga, Chabuca, limería, que se quedó llorando la flor de la madera. Que se quedó llorando la flor de la madera. Déjame que te cuente el inmenio, déjame que te diga, la gloria del sueño que busca la memoria, del viejo puente del río y de la meda. Déjame que te cuente el inmenio, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño. El viejo puente del río y de la meda, jazmines en el pelo y rosas en la cara. A irosa caminaba la flor de la canela, derramaba risura y a su paso dejaba aromas de risco en el pecho llevar. Del puente de la meda, de los viejos en la leva, por la verdad que se estremece al ritmo de sus caderas. Recoge la risa de la brisa del río, y no olvide el que lanzaba de cualquier alameda. Gracias. Gracias.